Bueno, pues buenos días. Continuamos con la sesión 5. En este momento agradezco a los organizadores haberme permitido moderar la mesa. El doctor Vicente Quirarte, debido a un imprevisto, no va a poder estar con nosotros. Sin embargo, mandó su participación, la cual me voy a permitir leerla. Él es doctor en literatura por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. En el área de investigación tiene que ver con las relaciones entre historia y literatura. El título de su trabajo es La Biblioteca Nacional entre dos Revoluciones. Hija del pensamiento liberal. El 16 de julio de 1867, Benito Juárez hacía su entrada triunfal en la capital de la República. El presidente constitucional volvía al sitio donde se asentaban los poderes. Lo hacía, como lo señaló en su mensaje, que en esa fecha dirigió a la nación, sin haber claudicado de sus principios y sin que la República hubiera dejado de existir un solo instante en su territorio. Le correspondían con justicia los honores del triunfo, la recompensa que la ciudad otorga al guerrero o el estadista que vuelva a casa con las banderas triunfantes. Le correspondía ahora cimentar la paz, conquistar la ciudad con el discurso de las letras y dar por concluido el discurso de las armas. Medidas inmediatas para el logro de tal objetivo fue, en 1867, el establecimiento de la Ley de Instrucción Pública. A ella siguieron la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria y la Biblioteca Nacional. 139 años después, ambas son instituciones vigentes, bajo el cuidado de la universidad y constituyen el triunfo intelectual de la República. Victoria cimentada en la ley, en la necesidad de un nuevo orden, Benito Juárez fue fundador de nuestra sociedad civil, como lo fue de nuestra Biblioteca Nacional. Imposible, igualmente, dejar de mencionar a quienes lo acompañaron en esa aventura, a veces incierta, otras arriesgada. Sin el primer ensayo reformista de 1833, el doctor José María Luis Mora lanza la primera iniciativa para el establecimiento de la Biblioteca Nacional. Y en 1867 se logra finalmente su creación definitiva. En 34 años de historia mexicana, se viven todas las ideas de República, e incluso se ensaya la aventura terminada en tragedia de un segundo imperio. Como advierte María del Carmen Ruiz Castañeda, la Biblioteca Nacional fue fruto de la INCO de dos generaciones liberales. La historia detallada de los pasos seguidos por la biblioteca se halla en la minuciosa y muy completa cronología elaborada por Sofía Brito Ocampo al final de este libro. Lo que importa subrayar en estas páginas es que la historia de la planeación de la Biblioteca Nacional es la historia de la evolución del liberalismo. Liberalismo que se da en la acción, como subraya Jesús Reyes Heroles, en su obra ya clásica, Los Conservadores, hubo un tiempo en que se llamaron a sí mismos el partido a priori, indicando que sus ideas estaban configuradas con antelación al nacimiento de México. El liberalismo nace con la nación y ésta surge con él. Hay así una coincidencia de origen que hace que el liberalismo se estructure, se forme en el desenvolvimiento mismo de México, nutriéndose de sus problemas y tomando características y modalidades peculiares del mismo desarrollo mexicano. Al establecerse en 1858 la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, ya con Juárez en el gabinete de Ignacio Comón Ford, la lucha no iba en contra de la religión, sino contra el poder temporal de la Iglesia. Al sentirse afectados en sus intereses, los obispos redactaron manifiestos que subrayaban el carácter sacrílego de las medidas liberales. Semejantes anatemas no tenían cabida en la búsqueda de un nuevo orden y la secularización del mundo, que se manifestaba en medidas tan concretas como reducir a cuatro los toques de campana que anteriormente ocupaban las 24 horas del día. Juárez vislumbró desde sus primeras experiencias como abogado, servidor y representante la necesidad de que las medidas fueran radicales, aunque repetidas veces se lograba derrocar la administración retrógrada, reemplazándola con otra liberal. El cambio era sólo de personas y quedaban subsistentes en las leyes y en las constituciones los fueros eclesiásticos y militares. La intolerancia religiosa, la religión del Estado y la posesión en que estaba el clero de cuantiosos bienes de que abusaba, fomentando los motivos para cimentar su funesto poderío. Un ejemplo claro de la transformación del liberalismo laico es el de Guillermo Prieto. En su adolescencia comienza a escribir poesía religiosa. Cuando llega la hora definitiva para enfrentar los fueros eclesiásticos y militares, escribe Los Cangrejos, poema que se convertirá en himno de guerra de los liberales. Al compás de sus versos, los barrateros comandados por Juan José Vaz, gobernador del distrito, derribaban muros de templos y abren calles que llevan los nombres de héroes y símbolos liberales. Como sucede en toda guerra civil, ambos partidos se inconan en sus respectivos principios y descalifican los del adversario. El partido liberal, que se decía el partido del progreso, cimentaba sus afirmaciones en hechos e invenciones tangibles. Así lo expresa Juan Valle, el poeta de la reforma, en imágenes que su ceguera física lo lleva a adivinar. Con razón da temblor y causa espanto. A los tiranos la sublime imprenta, que ella de la verdad del fuego santo, cual fiel bestal mantiene y alimenta. Es un gigante que en perpetuo canto, la historia entera de los pueblos canta. Sabio piloto, audaz, vigía atento del universo, lengua y pensamiento. A partir de 1858, la ciudad había sido modificada por la piqueta de Vaz, pero también la había transformado las palabras de Ramírez, de Prieto, de Altamirano, cuando en la tribuna, en el teatro o en la plaza pública, hacían de la oratoria grandes murales, de palabras que ofrecían de manera panorámica la historia de la patria y los pasos para llegar a un nuevo orden. La habían cambiado los nuevos ejércitos, heterodoxos, desde su vestimenta, de los pintos de Juan Álvarez, que en 1855 expulsaron finalmente a Santana, a los chinacos de Porfirio Díaz, que hicieron de esa palabra inicialmente despectiva un motivo de orgullo. La ciudad a la que entra Juárez había estado siendo transformada de diversas maneras por el liberalismo, mediante el derribo de construcciones religiosas, por lo que la transformación del ex convento de San Agustín en Biblioteca Nacional era el resultado final de un largo proceso. La biblioteca era el lugar donde mejor podía irse en busca de la luz anhelada, por Juan Valle, si consideramos que en la sociedad que nacía a la vida independiente, sólo 10 mil personas sabían leer. Naturalmente, hubo reacciones de la prensa conservadora. En los periódicos comenzaban a aparecer noticias sobre el hecho. Un decreto del Ministerio de Justicia dispone que la Biblioteca Nacional se establezca en la antigua iglesia de San Agustín y que en el local que hoy ocupa la biblioteca se funda un gabinete de lectura para artesanos que estará abierto por las noches y días festivos. No obstante, obstáculos y diferencias de opinión, nada detuvo ya la transformación de San Agustín. Si bien el liberalismo no había logrado cuanto pretendía en lo referente a la utilización más óptima de los edificios religiosos, primero con la reforma y luego con la república restaurada, tiene lugar una secularización de la sociedad que, de manera más evidente, se nota en la arquitectura. La desamortización de bienes eclesiásticos que el liberalismo esgrimía como causa de utilidad pública y posibilidades de vivienda para las clases más desposeídas. No tuvo su plena realización y, en cambio, fomentó la especulación inmobiliaria. En cambio, los edificios, utilizados con fines educativos, cumplieron su noble propósito. Visionarios y tolerantes fueron los liberales triunfantes al incluir en la Biblioteca Nacional los acervos de corporaciones religiosas. Si línea arriba vimos de qué manera Juárez subrayaba que la educación de sus hijos no debía estar en manos de jesuitas, sino de laicos, fue lo suficientemente sensible e inteligente para escuchar voces como la del lector que en carta dirigida a el Constitucional señalaba «Cumple a nuestro deber manifestar al Gobierno que en la Biblioteca de los Jesuitas existían obras y manuscritos de suma importancia y utilidad para el país, de manera que causaría gran indignación saber que dichas obras o manuscritos pasaban a manos de particulares, siendo así que deben formar parte de la Biblioteca Nacional». No correspondía a Juárez ver la obra terminada. Sería hasta 1884, bajo la administración de Díaz, que tuvo lugar la inauguración. Era el 2 de abril, día que conmemoraba la caída de Puebla en manos del caudillo, lo cual significaba que éste se transformaba en el consumador de la segunda independencia. En la inauguración no pudo estar presente su primer director, José María Vigil, debido al agotamiento que le había causado los años de trabajo que finalmente se concretizaron en un edificio que religioso, en sus orígenes, se disponía a ser el receptáculo y el sitio de consulta de una riqueza universal de siglos. Sí estuvo presente en la primera línea el gran Guillermo Prieto, bardo del liberalismo, quien leyó un poema para la educación de tal modo, Armas y Letras de la República, restaurada y en camino hacia la vida institucional, reconocía la importancia de una empresa que era, como se dijo antes, una victoria del nuevo orden y la cimentación del pensamiento liberal. A través del conocimiento y su difusión, de ahí que en 1967, centenario de la victoria republicana y de la fundación de esta institución, Ernesto de la Torre Villar, su director, subrayara la importancia de tal herencia, así como la necesidad de perpetuarla y enriquecerla. Si la república que surgió de una guerra destructora que había aniquilado al país y consumido los escasos recursos que por entonces poseía, pudo encontrar los medios para erigir esta institución en la cual quedaría cimentada la cultura nacional, que hoy nos enorgullece, como no ha de ser posible que nuestros días que vivimos en pleno desarrollo y con mejores y mayores medios, no pueda arbitrarse los fondos para ampliar a esta institución, dotándola de un edificio contiguo que pueda tener holgadamente, capacidad para varios millones de volúmenes y también para mejorar en México el sistema bibliotecario, levantando una vasta serie de bibliotecas a nivel superior, distribuidas en toda la ciudad y dotadas de personal idóneo para que satisfagan la imperiosa necesidad de saber que tienen una población cada vez más numerosa y exigente. Las palabras de Ernesto de la Torre, pronunciadas hace 39 años, llevan a meditar sobre las nuevas y futuras necesidades de la Biblioteca Nacional. De acuerdo con la UNESCO, la biblioteca es puerta local hacia el conocimiento y constituye un requisito básico para el aprendizaje. A lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales. Interesa resaltar, al referirse a Juárez y al liberalismo fundador de la Biblioteca, la importancia del término toma independiente de decisiones, porque aquella ha sido, desde su establecimiento, la responsable de que quienes la utilizan descubran las infinitas posibilidades que le otorgan a la Universidad de la Comunicación